Te veo extremadamente arreglada, aparte de eso, bueno, que estrenar. Esto es algo sencillito, yo me compré este vestido en Los Ángeles. ¿A tú lo compraste? Sí, claro, yo tengo un... ¿Trabajas en qué? Bueno, no trabajo, en realidad esto es de alguna fortuna que yo tengo. Generalmente me gusta salir, ir a restaurantes, bailar, me encanta conocer nuevos lugares. Me encantaría trabajar como de esposa de algún millonario. Bueno, si no es un trabajo, pero si es un trabajo, ser esposa de algún millonario es un trabajo. Uy, sí, ir a las tiendas todos los días, comprar diseñadores y demás. Y este collar de verdad deja mucho. Se lo tomaste a tu hermana. Mira, Is, te quiero, si me estás viendo, te mando un beso. Uy, yo bien, pero pobre ahí. Ella sí sabe lo que es este pajarro. Pero tú ni siquiera levantas una con un plato, muchacha, hay que apoyar. ¿Cómo te explico? Yo ve, ¿qué me hace sentir mal? De verdad que yo busco, busco trabajos, pero no hay nada que me acomode. Ay, de verdad, tú también, Ceci, tú también me vas a hacer sentir mal. No es justo, no es justo, no es justo que ir a Is y ahora también tú. No, no es justo. En el corazón te lo digo, estoy muy bolida y ahorita yo no puedo trabajar. Ay, ¿sabes qué? Yo ya me voy, ¿por qué? No, 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 ¿cuál te vas? No, 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 ¿cuál te vas? ¿Me explicas hoy mismo que aparte de todo, de todo lo que le quieres quitar a la pobre de Iraíz? ¿Qué me cuentas de Matías, eh? Yo no le quiero quitar a Matías, pero por supuesto que no. Matías es un amigo. Él siempre me lleva a comer a lugares y, pues, yo no quiero que sea mi nube tampoco. Y bueno, ya me voy porque creo que está sonido en mi teléfono y debe de ser Matías. Bye. ¿Había visto al flotongués? ¿Me das algo, por favor?